El único seguridad que tiene seguridad con nosotros en esta noche, el Guachi Viral. El Guachi siempre lo lleva en ventaja en campeonatos perdidos. El Guachi Viral, que se sienta, que se sienta, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla. Repítanos, miren, vamos a ir a partir de la circular. Repítanos, miren, vamos a ir a partir de la circular. Miren, se acerca, ahí viene ese acerca, ahí viene el hombre, el hombre, el hombre. Dejó la empresa sola para venir a conmigo ahí. ¡Dónde está la bulla! 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 ¡Dónde está la bulla!